La yuca a pesar de todo está demasiado costosa, nosotros somos los tringadores de la yuca, aquí en el estado, hombre hay que llevar algo para su casa, lo que pasa es que hay uno que tiene más opciones y otro que no hay, recuerden que ahorita es por la producción, cuando te llevas la yuca no puedes comprar ni nada más, claro. Yo, bueno, normalmente me paro aquí casi cada dos o tres días porque hago producto y hoy veo que ya, por ejemplo, los precios de la duchosa, que lo que estamos consumiendo más ahorita, porque más económico, ya tiene un nuevo precio, tiene un incremento aproximadamente de un 40% más del que compré hasta ayer y así como puedes ver muchas, los precios cada día están más caros, no sabemos qué vamos a hacer ya, pero realmente pidiéndole a Dios que nos guíen y nos guíen en este campo donde está bien. La situación, bueno, tú sabes que la situación está un poco caída, aquí estamos pues luchando contra el ambiente, lo que sigo diciendo, bueno, ahí estamos, un poco, más o menos, ahí estamos. Bueno, la venta está viendo poco a poco porque la venta no está muy buena, porque ya vamos a hacer nada. Sobre todo, ya todos los cobritos, tomate, gallucas, cebolla, pimentón, puñadillas. ¿Puedes comer? Sí, bueno, también. Mmm, bueno, bueno. ¿Qué? 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 ¿Qué?